Ella, con millones de vasqueros, que se muere por mí, y no es más, 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 más que yo me di. Tu querida. Cuando hace que ya ni me oyes, ni me ves, ni el cabrón, que hay en las manos, que se atrapan de mi piel, que no me asueltas al sentir la mujer. No seré más para ti esa muñeca, la que soy el que vestir. Tu querida.